La luna única De este ritual clandestino Brazas que quemas Y el mismo ritual clandestino Brazas que quemas Y el mismo ritual que hace siglos El vino es la sangre Que corre en nuestras venas El río es la perversión Y el lago nos da sentido Luna se llena de locura La luna se llena de locura Locura, locura Locura, locura El viento volaba Las manos supando Con sus neuronas de canto rodado Probaste el que nunca había probado Por eso ahora Somos hermanos Somos hermanos Los amigos El vino es la sangre que corre en nuestras venas El río es la perversión y el lago nos da sentido El viento volaba, las manos zumbando, con sus neuronas de canto rodado Probó hasta el que nunca había probado Por eso ahora somos hermanos, brazas que queman Por eso ahora somos hermanos, brazas que queman Por eso ahora somos hermanos, brazas que queman Y el mismo ritual clandestino Brazas que queman Y el mismo ritual de los indios Sentinela del amor, hoy cupido, está sacado Solo hay odio y dolor y todo se hace con desgano Las distancias alargaron, las palabras no son claras Esta flor que se marchita y este mundo huele a nada Oh, 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 oh ¿Y dónde estás tú? Oh, oh, oh ¿Y dónde está nuestra llama? Si esa flor casi muere es porque nadie la ha regado Al igual que tu corazón ha cupido, nadie lo ha flechado Si el viento nos pudiera explicar, tal vez no sentiría lo que siento en ese momento Oh, 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 oh Y ¿dónde está nuestra llama? ¿Dónde está nuestra llama? ¿Dónde, dónde estará? ¿Estás atrás? ¿Dónde, dónde estará? Centinela del amor, hoy cupido, está sacado Solo hay odio y dolor, y todo se hace con desgano Las distancias alargaron, las palabras no son claras Esta flor que se marchita y este mundo huele a nada Oh, 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 oh ¿Dónde, dónde estarás? Estás sacado ¿Dónde, dónde estarás? ¿Cómo puede ser que no puedas ver? Que no puedas ver Lo que está a punto de suceder Va a suceder Tu cuerpo se empieza a mover Se empieza a mover Subirás tan alto que nunca Nunca vas a caer Y desde arriba podremos ver Nada es difícil si lo querés Tranquilo, no te preocupes Acá arriba todo bien Y el que lo busca lo encuentra Y el que lo lucha ya nada tendrá Y el que lo busca lo encuentra Y el que lo lucha ya nada tendrá Palabras que escuchas dormido Dejan su mensaje y luego se van Como esa pisa de río Lleva tu mente hacia otro lugar Palabras que escuchas dormido Dejan su mensaje y luego se van Como esa pisa de río Lleva tu mente hacia otro lugar Lleva tu mente ¡Gracias! ¡Gracias! Tien! Inventa lo mismo una y otra vez Una y otra vez Luchando serás quien quiera ser Lo que quiera ser La corriente siempre va al revés Siempre va al revés Porque muchos van y vos volvés Y vos ya volvés Y desde arriba podremos ver Nada es difícil si lo querés Tranquilo no te preocupes Acá arriba todo bien Y el que no lucha ya nada tendrá Y el que no lucha ya nada tendrá Palabras que escuchas dormido Dejan su mensaje y luego se van Como esa misa de río Lleva tu mente hacia otro lugar Palabras que escuchas dormido Dejan su mensaje y luego se van Como esa misa de río Lleva tu mente hacia otro lugar No, no, lleva tu mente No, 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 hacia otro lugar Que sueño tan raro tuve No es difícil de explicar Soñé con un lugar a mi manera Donde no existan fronteras Patria ni bandera Ni política Me desperté en la realidad Las noticias, la actualidad Y un gobierno autoritario En plena mediocridad Y me despertó la realidad Las noticias, la actualidad Y un gobierno autoritario En plena mediocridad Estamos buscando el camino En tanta oscuridad Y el camino tan deseado Que nos dé la libertad Y estamos buscando el camino Entre tanta oscuridad Entre tanta oscuridad Y el camino tan deseado Que nos dé la libertad Libertad con yo, yo, yo Y la violencia no es la solución Pero la vivimos a diario No hay libertad de acción Solo existen topes y horarios Ya no importa tu ideal Ni tu forma de pensar No consideran tu opinión Solo buscan reelección Y ya no importa tu ideal Ni tu forma de pensar No consideran tu opinión Solo buscan reelección ¡Pah! Relección party Fiesta de reelección Fiesta de reelección Reelección party Y estamos buscando el camino Entre tanta oscuridad Y el camino tan deseado Que nos dé la libertad Y estamos buscando el camino Entre tanta oscuridad Y el camino tan deseado Y el camino tan deseado Que nos dé la libertad Libertad con yo Y esa nuestra realidad La podríamos cambiar Contar con las barreras Y que no existan fronteras Patria ni bandera Ni política Ni política Ni política Ni política Como se ha olvidado Como se ha olvidado Como se ha olvidado este pueblo Como si se lo llevara a la mar Ha perdido esperanza Si el sueño En pesadillas se fue a transformar Como se ha ultrajado este suelo Este mismo que hazte pisar Y la pena ha teñido el cielo Y mi tristeza Y mi tristeza me ha hecho cantar Pachamama 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 Nos perdonarán Nos perdonarán Pachamama Pachamama Nos perdonarán Pachamama Pachamama Como se ha ultrajado este suelo Este mismo que hazte pisar Y la pena ha teñido el cielo Y mi tristeza me ha hecho cantar Como se han ido nuestras mentes Donde el poder las quiso llevar Tan débiles como una pluma Va sin duda donde el viento va Pachamama Nos perdonarán Pachamama 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 Mirando tu pelo en la oscuridad Elevas lentamente y en tranquilidad Respiras ese aire, el bienestar Sacudes tu cabeza sin despertar El humo en la colina, olas calientes y en el mar Esas cosas de la vida, te dan tranquilidad El humo en la colina, olas calientes y en el mar Esas cosas de la vida, te dan tranquilidad Te dan, te dan, te dan tranquilidad Te dan, te dan, te dan tranquilidad Tranquilidad, te dan quizás Y el humo se interna en tus palmas Tranquilidad y más Y mucho más Y mirando tu pelo en la oscuridad Te elevas lentamente y en tranquilidad Creer en el presente ¿Para qué? Total no lo puedo dejar Su fuego resplandeciente Y siempre está por despertar El humo en la oscuridad El humo en la colina, olas calientes y en el mar Esas cosas de la vida, te dan tranquilidad Y es tu amor que está creciendo Y no lo puedes evitar Esas cosas de la vida, te dan tranquilidad Y es tu amor que está creciendo Y no lo puedes evitar Esas cosas de la vida, te dan tranquilidad Te dan, te dan, te dan tranquilidad Te dan, te dan, te dan tranquilidad Porque tranquilidad Porque tranquilidad Tranquilidad, te dan quizás Y el humo se interna en tus palmas Tranquilidad y más Y mucho más Y tu amor que está en tus papás Y el humo se desplazó En tierra grande hay un lugar para cambiar Sintiendo el llamado de los dioses a participar En tierra grande está la sangre derramada en sus almas Pidiendo a las nuestras que sientan más su tierra Es grande como el universo y es libre Y no tiene precio desde todos los que nacemos En cualquier lugar De tierra grande, nuestra madre, tierra grande Grande, nuestra madre, tierra grande En tierra grande hay almas puras llevadas al mal En manos de la mierda blanca que nos vino a contaminar Tenés ciudades para matarte y te juntaron como a esclavos A todo un precio le fijaron pero aún está saqué Gritando para sobrevivir Gritando para sobrevivir Gritando para sobrevivir Debo sentir el llamado de los dioses y de su tierra libre No la esclavos No la esclavos No la esclavos No la esclavos ¿Por qué? La tierra no se esclava No Y en tierra grande hay un lugar para cultivar Para vivir en libertad y en familias de comunidades Y en tierra grande también hay los que se creen dueños de un lugar Pero los dioses están volviendo la muerte de sus pueblos para vengar Juntos un día podremos saltar por nuestro sueño de libertad Viviendo en tierra grande, nuestra madre, tierra grande Juntos un día podremos saltar por nuestro sueño de libertad Viviendo en tierra grande, nuestra madre, tierra grande Juntos un día podremos saltar por nuestro sueño de libertad Viviendo en tierra grande, nuestra madre, tierra grande ¡Oh oh! ¡Oh oh! Aquí tienes tu cerebro para recortar y armar, y armar Tus ganas de suspenso te hicieron reventar ¡Reventar! Y es por eso que en la noche cualquier luz te puede asustar ¡Ay, ay, ay! Vos ya te fuiste al mazo, los de oro, lo tenés igual Lo tenés igual Un dos de oro Lo tenés igual Y uy, qué duro, no puedo salir Voy a quedarme aquí Y uy, qué duro, no puedo ni hablar No puedo bajar Para que tomas Y uy, qué duro, no puedo salir Voy a quedar aquí Y uy, qué duro, no puedo ni hablar No puedo bajar Para que tomas No puedo bajar Y quiero bajar No puedo bajar Bajar, bajar, bajar Ya se te fue la noche casi sin poder hablar Ni hablar Y a lo rastaste enfrente empezaste a envidiar ¡A envidiar! Te cruzaste a su esquina y les quisiste explicar ¡Ay, ay, ay, ay! Pero no entendía nada Solo quería fumar Solo quería fumar Para bajar Solo quería fumar Fuma y fumar Fuma y fumar Fuma y fumar Para bajar Fuma y fumar Fuma y fumar Y uy, qué duro, no puedo salir Voy a quedar aquí Y uy, qué duro, no puedo ni hablar No puedo bajar Para que tomas Y uy, qué duro, no puedo salir Voy a quedar aquí Y uy, qué duro, no puedo ni hablar No puedo bajar Para que tomas Si no puedes bajar Para que tomas Si no puedes bajar Para que tomas Y uy, qué duro, no puedo salir Y sigo sin mirar A la calle Por la senda De tu amor Me pierdo Me pierdo, me pierdo, me pierdo, amor Y tengo el alma En una jaula destruido estoy Me quedé parado en la prisión Desde aquel beso sin pasión Que nos dimos Que nos dimos Y que nos dimos Y que nos dimos Y sé que hoy Me quedé tan solo Y puedes pisotear Y puedes pisotear Mi corazón Con el silencio Y el terror de tu olvido Siento en el alma Siento en el alma Siento en el alma Y tengo la cabeza enferma Se consume mi emoción Y necesito que un veneno Me devuelva la pasión Para olvidar que te he perdido Ya no encuentro una razón Y necesito que un veneno Y necesito que un veneno Me devuelva la pasión y la pasión y se va las lunas se van y se va las lunas se van y se van las lunas, se van, se van, se van y se va, luna se fue y se van las lunas, se van, se van, se van, se van y se van las lunas, se van las lunas, se van You can't shut out, you can't shut wow wow You can't shut out, you can't shut wow wow Y estoy muy bien en mi río de camino Nadie jode la paz en mi cabeza Vos entendés lo que estoy diciendo Porque el mundo jode la paz que hay en tu cabeza In your head Shut up, what are you doing, say no? Shut up, where are you now? I'm fine in front in my river's waves You don't break the place in my head You don't know what I'm saying Because the world are breaking little bits In your head Y en mi corazón In your head You can't shut out, you can't shut wow wow You can't shut out, you can't shut wow wow If you can't, you can't Oh you can't, you can't I'm fine in my head Yeah, shut up What are you doing, say no? Yeah, shut up Where are you now? Y estoy muy bien en mi río de camino Nadie jode la paz en mi cabeza Vos entendés lo que estoy diciendo Porque el mundo jode la paz que hay en tu cabeza Y en mi corazón Y yo Hey 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 Hey